presentarnos con el fin de saber quiénes estamos aquí en el chat, tener trazabilidad de eso y posteriormente formalmente iniciar el taller con las palabras de bienvenida del señor secretario ejecutivo de la CCAD y con la representante de la cooperación suiza en Honduras. Entonces, si ustedes gustan voy a ir llamando sus identificadores en la pantalla para efectos de que ustedes puedan comenzar con sus presentaciones. En primer lugar tengo la identificada en la pantalla como Dina. Le agradezco por favor si se presenta y nos dice a quién representa hoy día. Sí, buenos días a todos. Un gusto. Dina Morel de Codefagol. Bienvenida, compañera. Muchísimas gracias a ustedes. Don Luis Turcios. Muchísimas gracias. Un saludo extensivo a cada uno de ustedes en sus casas, en la distancia. Soy el coordinador regional de la Secretaría de Mi Ambiente y actualmente fungo como enlace técnico para este proyecto en el Golfo Resiliente. Bienvenido. Don Axel Martínez. Don Axel, ¿nos escucha? No nos escucha, don Axel. Tiene problemas con el audio, dice. Ah, ok. Bien, vamos a ver si se le solucionan en un ratito para que tenga oportunidad de presentarse don Axel Martínez. Doña Dinora Somarriba. Y buenos días, Dinora Somarriba. Trabajo en el tema de organización y gobernanza hídrica territorial para el programa Gestión Comunitaria de Cuenca, nuestra Cuenca Huascorán. Bienvenida. Gracias. Don Daniel Martínez, del ICF. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Daniel Enoch Martínez, coordinador del Departamento de Áreas Protegidas de ICF, la región progresista del Pacífico. Igual, pues, estamos al pendiente para dar los aportes respecto al sistema de áreas protegidas de la zona sur. Muy bienvenido. Tengo siguiente a don Salvador Nieto. Buenos días, secretario ejecutivo de la CSAD, para servirles. Bienvenido. Tengo siguiente a doña Diana Oviedo. Buenos días a todos y todas. Un gusto saludarle. Diana Oviedo, oficial del programa de cooperación Suiza en Nicaragua. Bienvenida. Buenos días. Tengo siguiente a don Fernando Morez Rodríguez. Buenos días a todas y a todos. Muchísimo gusto. Quienes no conozco, mi nombre es Fernando Morez Rodríguez. Soy parte del equipo consultor. Bienvenido. Mi siguiente ventanita dice, Finca La Quinta Bahía. Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días, compañeros. Si se puede presentar. Perdón. Hugo Galeano, del programa de pequeñas donaciones de PNUD. Don Hugo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Igual, maestro. Feliz día a todos. Un gusto. Tengo a doña Melanie Machado. Buenos días a todas y todos. Melanie Machado, del equipo Golfo Resiliente en CCAD. Bienvenida. Don Axel Martínez, ¿ya se le arregló el sonido a usted? ¿Ya se le arregló el sonido a usted? Creo que sí. Soy Axel Martínez. Eso ya se le arregló el sonido a usted. Más o menos lo pudimos oír. Doña Angie. Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Angie Murillo, oficial de programas de la cooperación suiza en Honduras. Bienvenida. Don Jessy Barralaga. O doña. Mire, ni don ni doña. Jessy simplemente. Soy una mujer. Gracias. Un gusto. Jessy Noemí Barralaga, de la Fundación A.D. Valle. Actualmente, gerente general. Y he escuchado muchos conocidos, por supuesto, a Hugo, a Dina, ¿verdad? Un gusto. Y a Luis, por supuesto. Bueno, y a los que no conozco, un gusto también saludarles por este medio. Vamos a estar para aprender, por supuesto. No, nosotros somos los que estamos aprendiendo de usted, Jessy. Le agradezco mucho su participación. Vale, un gusto. Don Mauricio Peñalba. Mucho gusto. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Mauricio Peñalba, de la Cooperación Suiza para América Central, basado en Managua. Saludos. Bienvenido. Don Miguel Suazo. Buenos días a todos. Realmente es un gusto participar en esta actividad. Creo que es de mucha importancia, sabiendo cuán necesario es poder voltear nuestros ojos hacia el Golfo de Fonseca. Y esperamos, pues, dar los aportes necesarios. Y yo creo que les felicito por hacer este abordaje, que es tan importante. Saludos. Muchas gracias. Tengo a alguien que se identifica como Padilla. Padilla A. Sí, muy buenos días, Alberto Padilla, de la UICN. Un gran placer poder acompañar en esta jornada. Un gusto, Alberto. Gracias. Bien. Don Raúl Artiga. Sí, buenos días. Raúl Artiga, de la Secretaría Ejecutiva de la CSAD. Gracias. Gracias, Raúl. Un gusto. Cindy Lagos. Hola, mucho gusto. Muy buenos días. Un saludo a Luis Turcias, a la distancia, compañero. Mi nombre es Cindy Lagos, de la Dirección Nacional de Cambio Climático, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Mi Ambiente para Honduras. Muy buenos días. Ese Molina. Muy buenos días. Mi nombre es Airi Molina. Estoy de hola, Honduras. Y un saludo a todos. Gracias. A ver, tengo ya en línea a don Jorge Col. Muy buenos días. Jorge Col, de Fundación E-Trópica. Soy asistente de Dirección Ejecutiva y soy parte del equipo que ha estado trabajando en el diagnóstico socioambiental del Golfo de Conseca. Muchas gracias por acompañarnos y un placer estar con ustedes. Y tengo a don Gizak. Buenos días, colegas. Gizak Montoya, de Comunicaciones, SAD. Un placer acompañarlo. Muchas gracias. A ver. Hace un momento vi a Natalia. Pero se me desconectó. Bien. Demos inicio al taller. Conforme se nos vayan uniendo más compañeras y compañeros, pues veremos si tenemos oportunidad para efectos de que se nos presenten. En estos momentos iniciamos con 21 participantes en el chat. Y quisiera pedirle, por favor, a el señor secretario ejecutivo de la SAD que nos dé sus palabras de bienvenida el día de hoy. Don Salvador Nieto, bienvenido. Buenos días a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. En medio de la situación que estamos atravesando, solamente quería compartir con ustedes un par de actualizaciones. La semana que estamos terminando, como ustedes saben, el día miércoles se conmemoró el Día Mundial de la Tierra. Y en el marco de esa conmemoración y a raíz de una reunión que tuvieron los ministros de la SAD el pasado viernes, por este mismo medio, el día miércoles el señor presidente Pro Témpore, el ministro Elvis Rodas, emitió un comunicado en su calidad de presidente Pro Témpore, donde abordaba la importancia que tiene para la agenda ambiental y para el trabajo que hacemos y que hacen ustedes cotidianamente en sus países la pandemia que estamos viviendo del COVID-19. Este día, hace unos minutos, los ministros en pleno de toda la región también han emitido una declaración oficial sobre la pandemia, donde abordan la importancia que tiene y resaltan la relevancia que tiene y va a tener en la reconstrucción y en la rehabilitación de las economías de la región, el tema de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. El documento está disponible. Mis compañeros podrían compartirlo con ustedes al final del taller para que lo tengan en su archivo, pero consideré necesario e importante arrancar con esa explicación. Bueno, para no quitar más tiempo, porque creo que hemos empezado un poco tarde, básicamente lo que quería era darles la bienvenida, agradecerles por el apoyo que han dado a lo largo del proceso, que es un proceso que ya lleva prácticamente nueve meses o más quizás. En este proceso hemos avanzado bastante y eso nos ha permitido alcanzar las metas que esperábamos. Tenemos ya un documento de diagnóstico que ya nos permite plantear escenarios, desde escenarios muy optimistas a un escenario business as usual y un escenario más pesimista. Entonces, ese tipo de situaciones son las situaciones que tenemos que abordar, que tenemos que analizar esta mañana. Y en ese sentido, el aporte de ustedes va a ser valioso para que contemos con un documento y con un instrumento que pueda servir para la toma de decisión. Espero que la actividad se desarrolle como estamos previendo y cuente con nosotros en la Secretaría Ejecutiva para apoyarles siempre. Tengan buen día. Muchas gracias, señor Secretario Ejecutivo. Y esperamos ese documento con suma ansiedad. Es parte de lo que tenemos que tomar en cuenta para esta nueva normalidad que nos demanda ver la posición que tienen los actores políticos de importancia a nivel de la región. Así que le vamos a agradecer sobremanera el que nos pueda compartir este documento tan importante. Paso entonces la palabra, luego de las elocuentes y cordiales palabras del Secretario Ejecutivo, para la representante de la cooperación suiza en Honduras, la señorita Angie, a quien invito a dar su saludo de bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días nuevamente. Como mencionó Salvador, desde el año pasado la cooperación suiza junto con CCAD ha venido desarrollando una serie de talleres de consulta, tanto en Honduras como en Nicaragua y en Salvador, para esta fase preparatoria del programa regional Golfo Resiliente. Nos encontramos en la recta final de este proceso y aprovecho para decirles muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado y por el tiempo que nos están brindando el día de hoy, participando en esta jornada en medio de estas condiciones nuevas de emergencia que estamos viviendo en Honduras y en el mundo y adaptándonos a esta nueva modalidad de estar conectados, ¿verdad? de una manera virtual. Apreciamos muchísimo su voluntad y de más está decirles que la experiencia y los aportes que ustedes nos han estado dando enriquecen muchísimo este proceso de diseño y pues ya casi terminamos, así que agradecerles y darles la cordial bienvenida a este taller que va a estar liderando la Fundación Neutrópica. Muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida. Voy a proceder a dar una breve introducción al taller entonces. El objetivo que tenemos hoy es un objetivo pues que va en dos direcciones. primeramente queremos compartir con ustedes una serie de indicadores y de escenarios que se desarrollaron pues con ocasión de evaluar más o menos cuáles serían las rutas de los próximos 5 a 10 años partiendo de que se ejecute o no se ejecute el programa Golfo Resiliente. Entonces, por esa razón, el primer objetivo específico que tenemos el día de hoy es la presentación de estos tres escenarios que hemos desarrollado que son un escenario, como lo decía don Salvador Nieto, optimista, tendencial y pesimista. En ello, aparte de la ejecución del programa Golfo Resiliente, tomamos en cuenta otras presiones sociales, ambientales, climáticas que hemos traducido en un conjunto de indicadores que fueron escogidos participativamente. Con base en esos escenarios que les vamos a presentar el día de hoy y que les enviamos en los documentos previos a este taller, queremos entonces dar también las indicaciones para la evaluación de viabilidad y de aceptación por parte de ustedes como actores nacionales y locales de estos diferentes escenarios, lo cual va a determinar el elemento final de la línea base que estamos desarrollando para efectos del programa Golfo Resiliente. Aquí voy a darle la palabra a mi compañero, Jorge Col, quien va a ubicar entonces la tarea de este taller en el proceso metodológico que hemos desarrollado hasta hoy día. Muchas gracias, don Bernardo. Buenos días nuevamente. Muchas gracias a todos y todas por la participación en todo este proceso que les voy a comentar en esta primera filmina que resume el proceso de trabajo del diagnóstico social y general en seis fases. Estamos ya llegando a la fase de segunda ronda del taller de evaluación de escenarios que ha empezado en Caragua, tuvimos esta semana en El Salvador también y hoy concluimos con ustedes en Honduras. Por favor, un paso antes. Para explicarles los seis pasos, ya dije a dónde estamos llegando, ¿verdad? Que estamos llegando al final de la evaluación de los talleres, como explicaba Bernardo, y luego seguirá ya el terminar, el diagnóstico, que ya tenemos una parte bastante avanzada y deberán integrarse algunos de los datos de estos talleres, ¿verdad? Antes, como resumen, empezamos con una fase de recopilación de información en escritorio. Muchos de los documentos facilitados por COSUDE y por CCAD, otros que nosotros encontramos también en la revisión bibliográfica, ¿verdad? Sobre todo diagnósticos anteriores. Destaca el estudio de IDOM y el BESIE, que es del año 2018 y que aporta bastantes datos. Pero, sin embargo, el abordaje nuestro también complementa algunos datos y amplía la información existente, ¿verdad? Entonces, se hace esa primera revisión de información. Luego, la fase primera de talleres. En esta fase, que empezó en agosto y terminó en noviembre del 2019, se hicieron un taller en capital con expertos nacionales y un taller local. Participaron solo en esta fase 123 personas. En Honduras tuvimos una participación muy equilibrada en cuanto a números de participantes. Tuvimos 17 en Tegucigalpa, un taller que se realizó en septiembre, y 18 en Choluteca. Luego de esta fase, hicimos una fase de recolección primaria de datos en zonas de manglares. Ustedes saben que este trabajo se realiza en coordinación con el Instituto Epomex de la Universidad de Campeche. Y ellos se encargan de ampliar un poco la información ecológica, sobre todo de los ecosistemas de manglar. Hicieron unas giras, una logística bastante coordinada. Y aprovecho para agradecer acá el papel de las autoridades locales. Don Luis Turcios, colegas de Dijepesca, la Naval. Hicieron un trabajo bastante importante para, en tiempo récord, hacer varios puntos de muestreo. Que enriquecen este diagnóstico. La fase siguiente es la construcción de los escenarios y la línea base. Ahora un poco la propuesta de los indicadores que podrían haber por componente. También para los escenarios. Este fue un documento que se les entregó. ¿Se acuerdan que en los primeros talleres muchos de ustedes participaron? Ustedes nos dieron listas de otros expertos que se involucraron también. Esto fue repartido más o menos a aproximadamente 50 personas. Algunos de los que habían participado y otros que se integran, ¿verdad? Entonces, en el proceso llevamos alrededor de 150 personas, expertos nacionales y locales participando. Esta fase la hicimos con estos elementos virtuales. Como decía Angie, adaptándonos a estas condiciones cambiantes y nuevas que también apuntaba don Salvador. Agradecemos también que la participación se esté manteniendo. En estos últimos talleres hemos tenido más de 20 personas por taller. Y creo que eso nos ayuda mucho a terminar de buena manera y no tener un impacto negativo en la recolección de información. Esperaríamos para finales de mayo tener terminado el diagnóstico. Ahora sí pasamos a la otra filmina que es sobre el proceso de creación y evaluación de los escenarios. Acá, bueno, se seleccionaron, don Bernardo en las próximas filminas va a precisar un poquito más el método MESMIS, que es un marco metodológico para la gestión de recursos naturales con criterios de sustentabilidad, que ha sido aplicado en lugares de Latinoamérica y también comunidades indígenas desarrollado por la UNAM. Bueno, y con base a esto y con algunas adaptaciones se da la evaluación de relevancia y la construcción de escenarios, que es parte de lo que hoy compartiremos, y la evaluación de viabilidad que ustedes, con los insumos de esta presentación, esta presentación quedará grabada y será repartida a ustedes también, y se les enviará un documento final para que ustedes evalúen la viabilidad y aceptabilidad de los escenarios que hemos presentado, una herramienta muy sencilla que vamos a comentar al final de la sesión, que son tres preguntas nada más, pero que nos ayudarán a precisar el tema de los escenarios y los indicadores de línea base. Muchas gracias. Muy bien, como lo decía Jorge, se desarrolló la selección de indicadores utilizando el marco de sustentabilidad MESMIS, que lo mencionamos y desarrollamos en los primeros talleres que hicimos allá en El Salvador, Honduras y Nicaragua. MESMIS parte básicamente de una serie de categorías, de atributos que conforman lo que sería un cuadro de sustentabilidad. Estos atributos tratan de interrelacionar en las dimensiones pertinentes elementos como la productividad de los sistemas socioecológicos, su estabilidad, confiabilidad y resiliencia, es decir, su capacidad de resistir cambios abruptos, shocks y de mantener las características que los hacen funcionales. Asimismo, mide la capacidad de adaptabilidad en los sistemas socioecológicos, la capacidad que tienen los sistemas socioecológicos de satisfacer sus necesidades sin necesitar de insumos externos, las situaciones de equidad en lo que tiene que ver con los recursos naturales, lo que tiene que ver con la riqueza, lo que tiene que ver con el acceso a los servicios sociales. Este marco fue desarrollado por la UNAM y ha sido aplicado en varios ámbitos rurales e indígenas en América Latina y pues con base en esa experiencia se crearon una serie de indicadores. Para efectos de crear estos indicadores se recurrió a la experiencia misma en la aplicación de MESMIS para escoger los atributos, las categorías de atributos y los criterios que se aplicarían a cada una de las dimensiones del indicador y del diagnóstico que nos ocupa. Como ustedes recordarán, nuestro diagnóstico tiene cuatro áreas, la política institucional, la económica, la social, cultural y la ecológica, geográfica, hidrológica, que hemos categorizado como una categoría multidimensional que llamamos ego. En lo que tiene que ver con la dimensión político-institucional, utilizamos atributos de estabilidad, resiliencia y confiabilidad, equidad y autodependencia, que son los atributos que en la experiencia de MESMIS han sido los más relevantes para efectos de la definición de indicadores. Y para cada uno de estos atributos se definieron criterios que luego llevaron a la selección de indicadores específicos. Asimismo, se hizo para la dimensión social-cultural, en la cual los atributos seleccionados fueron los atributos de equidad, estabilidad, resiliencia y confiabilidad, adaptabilidad y autodependencia. En el caso de la dimensión económica, se definieron criterios para los atributos de productividad, estabilidad, resiliencia y confiabilidad, adaptabilidad, equidad y autodependencia, dándonos también una serie de criterios que nos permitieron definir los indicadores. Y, finalmente, en la dimensión ambiental, se utilizaron atributos de productividad, estabilidad, resiliencia y confiabilidad y autodependencia, que nos permitieron también proponer una serie de indicadores. En total, los indicadores que se propusieron fueron 103. Estos 103 indicadores que se propusieron y se sometieron a los actores que ustedes nos recomendaron en capitales y territorios, recibieron una respuesta de un 25%, incluyendo participantes de los tres países, con mayor representación del territorio, incluyendo instituciones públicas, productivas, académicas y de la sociedad civil. Las personas consultadas nos respondieron sobre un ranqueo que pretendía categorizar los indicadores desde indicadores que fueron indispensables hasta indicadores que no se deberían incluir por ser sin importancia. Y, para efectos de tener un punto de partida, se pidió a los participantes, con el fin de que el ejercicio se pudiese hacer en un tiempo más o menos razonable, que nos evaluaran cómo se comportarían los escenarios en el caso de un escenario optimista. En esto, pues, cada uno de los participantes invirtió en promedio una hora y 15 minutos a una hora y 45, lo cual nos hace estar sumamente agradecidos con aquellos que participaron en esta definición, entre los cuales están algunos de los participantes de este taller. Luego de la revisión, nos resultó para los 103 indicadores que ningún indicador fue mayoritariamente declarado sin importancia. En el ámbito político institucional, el ranqueo fue en promedio de un 77% que fueron calificados de muy importante y un 23% de bastante importante, para un total de 14 indicadores. En el ámbito económico, el ranqueo promedio fue de 40% de los indicadores como muy importantes y un 56% en bastante importantes, con un 4% nada más, que fue ranqueado como más o menos importante, un total de 25 indicadores fueron validados allí. En el ámbito social y cultural, el ranqueo promedio fue de 53% de los indicadores en el rango muy importante y un 47% en el rango de bastante importante, con 34 indicadores. Y en el ámbito ambiental, el ranqueo promedio fue de 83% de los indicadores en el rango muy importante y un 17% en el rango de bastante importante, para un total de 30 indicadores. Con respecto a la construcción de los escenarios, primero que nada les recuerdo que nuestra definición de redes de gobernanza implicaba que estábamos hablando de los espacios donde las decisiones políticas, es decir, lo que tiene que ver con derechos de tierras, concesiones para proyectos, promoción de medidas contrarias o en favor de la seguridad alimentaria, el uso de la tierra, las decisiones de gestión de conservación, etcétera, son facilitadas u opuestas por todos los actores sociales. Es decir, no se trata solo de la gobernanza en el sentido institucional, sino de la participación de todos los sectores de la sociedad que se unen para efectos de hacer que estas decisiones de política sean implementadas o no. Así, los escenarios fueron seleccionados con base en los indicadores, la información base y los datos recopilados. Dejo ahora al compañero Fernando Mora que nos comenzará con la presentación de lo que se determinó como el escenario optimista. Muy buenos días, muchísimas gracias Bernardo. Como les comentaba Bernardo, se han definido tres escenarios y esta diapositiva resume un poco la intención que se ha venido trabajando desde el proceso de diagnóstico. Tenemos, podríamos decir, tres bloques de posibilidades en el análisis del diagnóstico. El primer bloque es si se ejecuta o no se ejecuta el programa. El segundo es la respuesta que tendríamos sobre los escenarios que estamos planteando en el tanto se ejecute el programa, que sería un escenario optimista y donde hemos destacado una serie de tendencias o presunciones que más adelante en la siguiente diapositiva les comentaré. Y dentro del bloque de la no ejecución del programa, pues tendríamos un escenario tendencial y un escenario pesimista. Así las cosas, en el caso del escenario optimista, que es el que corresponde en este momento, quisiera retomar un poco que este escenario optimista se cumple, busca que, o buscaría que se cumpla plenamente la finalidad, el objetivo y los efectos que se plantean en el programa de golfo de crecimiento, ejecutarse en el Golfo de Fonseca, y que asimismo acelera la disposición de recursos a nivel de los tres países. Y para ello, pues implica un horizonte de tiempo de cinco a diez años. La finalidad, para recordarla, del programa es contribuir a la reducción de la pobreza de las familias y de las comunidades marino-costeras del Golfo de Fonseca, enfrentando los desafíos al cambio climático. Lleva como objetivo, o se ha planteado el objetivo, de que las comunidades marino-costeras del Golfo de Fonseca mejoran y diversifican sus medios de vida, mediante el desarrollo de su capacidad de adaptación ante el cambio climático, y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental efectiva con equidad de derechos y género. Y busca tener dos efectos. Estos efectos son la gobernanza ambiental trinacional fortalecida mediante la implementación de políticas y estrategias regionales de gestión sostenible del ecosistema de mangler y adaptación al cambio climático, basadas en evidencia. Es decir, un efecto orientado a la gestión del conocimiento. En el caso del efecto dos, busca que actores estratégicos de nivel local y nacional en cada país con capacidades mejoradas para la co-gestión de alternativas económicas sostenibles y de los ecosistemas de las comunidades marinas-costeras, con mayor enfoque en mujeres y jóvenes, fortalezcan la gobernanza ambiental territorial. Entonces, en este escenario hemos planteado un total de siete elementos dentro de las tendencias. En el primer caso, y relacionado con el ecosistema de mangler, pues un escenario optimista podría llevarnos a que, con acciones de reforestación y rehabilitación natural y asistida del ecosistema de mangler bajo políticas trinacionales y nacionales que fomenten el empoderamiento de las personas por medio de mecanismos de gobernanza efectivos, podrían dar como resultado detener el deterioro y la fragmentación ecológica, así como una mejora en la cobertura actual del corredor del mango. Esta recuperación de la cobertura sería parte de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, mejorando las condiciones ecológicas y los servicios ecosistémicos presentes. En segundo lugar, tenemos una tendencia desarrollada a partir de los procesos sedimentarios y erosión en las cuencas hidrográficas, la cual la hemos definido como que se deben tomar medidas que eviten la deforestación y los cambios de uso del suelo, que eliminen la cobertura forestal o vegetal por actividades económicas no sostenibles y que esto dará como resultado una variación en la tasa de erosión del suelo, cuenca arriba, manteniendo la estabilidad en los causos de los cuerpos de agua y evitando también el arrastre de sedimentos a gran escala. Esto a su vez mejoraría las condiciones del ecosistema de manglar en línea de costa y la no contribución de arenas en el ecosistema de manglar, permitiendo que limos y arcillas, que son las partículas del suelo más relevantes en la construcción de ecosistemas húmedos como los manglares o del litoral, se compacten y mantengan la condición de sustratos blandos idóneos para el desarrollo de este tipo de bosques en la línea costera. También hemos definido un escenario para efectos a la pesca a partir del estado de conservación del corredor de manglar, esto es muy importante, que donde hemos propuesto que el corredor de manglar mantiene la cobertura actual, ya no se da la fragmentación y se desarrollan acciones de restauración ecológica con resultados positivos, esto beneficiará la producción de biomasa comercial que utilizan los ecosistemas costeros como hábitat, zonas de reproducción o alimentación, mejorando el estado de conservación. Con ello el stock pesquero se ve beneficiado mejorando en su calidad, cantidad y localizándose en más espacios en las zonas del golfo, lo que tendrá un beneficio directo en quienes aprovechan por medio de pesca. En cuarto lugar tendríamos la tendencia relacionada al turismo, igualmente relacionado a la redundancia del estado de conservación del corredor de manglar, el cual indica que el corredor de manglar mantiene la cobertura actual, ya no se da la fragmentación y se desarrollan acciones de restauración ecológica con resultados positivos y esto beneficiará a su vez las actividades relacionadas al turismo rural, al turismo comunitario, al ecoturismo y al turismo verde asociado con el corredor, diversificando la oferta en cuanto a las actividades y por ende la visitación. Acerca de la acuicultura que hay presente en las zonas de borde y en la parte interna del corredor de manglar, pues en un escenario optimista buscaríamos que no se presentan más reducciones a la cobertura de manglar para el establecimiento de estanques o plantas de tratamiento de producción de camarón o de sal y se logra un censo de plantas de producción y se restauran ecológicamente aquellas que ya no se encuentran en operación. Esto permite mantener la estabilidad del ecosistema de manglar, permitiendo la protección natural de las plantas en operación y la mejora de la efectividad de manejo del corredor. Relacionado a la mancha urbana y el deterioro del corredor, pues hemos planteado que los desarrollos urbanos y la mancha urbana se desarrolla adecuadamente bajo instrumentos de planificación territorial fuera del corredor de manglar y su área de amortiguamiento. Esto permite un avance en la gestión socioeconómica y ambiental sostenible e integral en el territorio y el corredor de manglar. Esto disminuye los posibles conflictos socioambientales en las zonas colindantes o de borde dentro del ecosistema de manglar. Y finalmente, sobre la conflictividad en la zona de borde del corredor de manglar, hemos planteado que en este escenario optimista se aplican las acciones del programa Golfo Resiliente, lo cual permite, por medio de las acciones de conservación y gobernanza regional y local comunitaria, proteger tanto el corredor como la zona de amortiguamiento y a su vez permite una mayor efectividad de manejo y de conservación, logrando que el ecosistema mantenga su conectividad y representatividad ecológica. Además, su estado de conservación se ve mejorado, así como su cobertura, rehabilitando psicológicamente espacios que fueron degradados y bancos de sedimentos. Con ello, tendríamos también un poco las respuestas que ustedes nos fueron indicando y la construcción desde los talleres de la primera ronda en cuanto a los indicadores de cada uno de estos, de cada uno de los ejes que se han planteado para el diagnóstico. Podrán ver ustedes que en este escenario optimista, la mayoría de los indicadores o todos los indicadores político-institucionales tienden a subir y acá podemos observar una priorización que va de muy importante a bastante importante, donde tenemos temas como fortaleza de los municipios en la región, participación local en su gestión, calidad y efectividad de la normativa institucional ambiental regional y internacional, niveles de interacción de las instituciones y organizaciones entre los países y en otros destacados como bastante importante, tenemos calidad y efectividad de la normativa institucional, económica regional y internacional y número, tipo y estructura efectiva de las organizaciones locales que atienden asuntos sociales, económicos y ambientales. En el caso de los indicadores económicos, tenemos también una valoración que va de lo muy importante a lo importante, donde algunos indicadores, la mayoría de los indicadores, ustedes los ubicaron como que suben, o podríamos decir que se subirían gracias al escenario optimista, donde tenemos, por ejemplo, la autosuficiencia alimentaria, el potencial turístico o del paisaje, las condiciones de estabilidad y seguridad en el clima de inversiones y tenemos otros indicadores que no cambiarían en caso del impacto económico de las actividades ilícitas en la región y otros que bajan, como el nivel de desempleo y el nivel de endeudamiento regional. Por su parte, dentro del escenario, dentro de los indicadores socioculturales, tenemos, tal vez, Bernardo, podríamos pasar al de los socioculturales para otras clases, tenemos algunos relacionados con escolaridad, donde se buscaría que dentro de este escenario, pues, suba, aumente la escolaridad, el índice de salud humano también, o el porcentaje, o perdón, la capacidad de generación de conocimiento dentro de las instituciones. Habrían otros que no cambiarían, caso de la concentración en distribución de la riqueza, concentración en distribución de la tierra, porcentajes de la población indígena y otros que, al contrario, bajarían, como, por ejemplo, el porcentaje de población pobre, el índice de malnutrición o la cantidad de conflictos socioambientales. Y, finalmente, en el caso de los indicadores ambientales, que es la última revisión dentro de este escenario optimista, tendríamos una serie de indicadores que subirían, ¿verdad?, que han sido valorados como muy importantes o bastante importantes, donde tenemos la calidad del agua, la calidad del suelo, los cambios sostenibles en el uso del suelo, la huella de carbono, la infraestructura energética apropiada y eficiente en las necesidades de la región, y otros, como, por ejemplo, la productividad de biomasa en los diferentes ecosistemas. Por su parte, tendríamos una tendencia a la baja, en el caso de la tasa de deforestación, en las zonas impactadas por aumento en el nivel del mar, por salinización, y también impactos por actividades humanas en zonas de la naturaleza. Con ello, pasaríamos al escenario tendencial a cargo de... Sí, compañero. A cargo de Bernardo. Bien, en el caso del escenario tendencial, como lo decía Fernando, se ubica dentro del cuadrante de escenarios en los cuales asumimos que el programa no se ejecuta. Sin embargo, asumimos que hay cambios positivos que se están dando hoy en día con cierta, digamos, con cierta velocidad y con cierta cantidad de recursos que se seguirían dando, pero al mismo tiempo hay otros cambios que, pues, no se darían por carecerse de los recursos y de el, digamos, de la inyección de efectos en las políticas públicas que se darían con el escenario tendencial. Entonces, partimos de que se cumple parcialmente la finalidad, objetivos y efectos del programa World for Resilient, a pesar de no estarse ejecutando. Se mantienen las tendencias de evolución de los indicadores hasta hoy en día y se mantienen los elementos que afectan a la región y que, pues, no se pueden controlar por una sola agencia, como lo son, por ejemplo, los cambios, perdón, los efectos del cambio climático, los procesos migratorios y los efectos de los procesos migratorios. Por ejemplo, hoy en día la Cepal nos habla de que vamos a tener un efecto muy grande sobre las remesas. Y este es un elemento que, como sabemos, es muy determinante en términos de la zona del Golfo de Fonseca. Entonces, dentro de la realidad del escenario tendencial y siguiendo el mismo formato de plantear algunas tendencias socioecológicas en forma resumida, partimos de que en lo tendencial, en el ecosistema del manglar, se continuará reduciendo su cobertura, producto de la expansión acuícola y agrícola y de otros elementos como la expansión de la mancha urbana, tal y como la hemos podido detectar y se los mostraremos con datos más adelante en el taller. Primero, esto va a afectar la capacidad del corredor como barrera de protección ante fenómenos como el aumento del nivel del mar o el impacto de los efectos hidrometeorológicos intensos como huracanes o tormentas. Asimismo, en cuanto a los procesos de sedimentación y erosión en las cuencas, la deforestación y los cambios de uso del suelo que eliminan la cobertura por actividades económicas no sostenibles se van a mantener, lo cual sugiere que el arrastre de arenas y la construcción de bancos arenosos frente a las zonas con cobertura de mangle se va a dar y ello potencialmente puede desarrollar otro tipo de ecosistemas marinos como bancos o playones de arena que limitarían la sobrevivencia de especies propias de un ecosistema de manglar. Asimismo, en lo que respecta a los efectos sobre la pesca, la fragmentación y degradación ecológica continuarían, lo cual reduciría los espacios de hábitat, las zonas de reproducción o alimentación, incluidas las de carácter comercial, por lo que el stock pesquero se vería impactado y por ende las pesquerías sufrirían una caída en la cantidad de producto extraído del ecosistema. Bueno, partimos de que respecto al turismo, el efecto de la fragmentación y degradación ecológica continuaría, se mantiene la visitación actual al corredor, donde existen problemáticas socioambientales, tales como la gestión adecuada de los residuos sólidos, la pérdida de cobertura vegetal y la extracción irregular de recursos, y ello llegaría a atentar poco a poco con la calidad del paisaje del Golfo de Fonseca, que está ligada al corredor del manglar, lo cual se puede traducir en una reducción paulatina de la visitación. Respecto a la acuicultura relacionada al estado del corredor, se mantiene la actividad con las plantas de producción actuales, dentro de un proceso de deterioro ecológico, y su consecuente fragmentación. Sobre la mancha urbana, se presume que continuaría creciendo bajo las condiciones actuales, en las zonas que se da, en Tamarindo, la Unión, San Felipe, en El Salvador, el cubulero, el aceituno, la baraja, la brea, Agua Fría y Playa Grande, San Lorenzo y Los Delgaditos, en Honduras, Puerto Morazán y Nicaragua, generando una expansión urbana sobre espacios de la zona de amortiguamiento del corredor o en los que se encuentra el mismo. Finalmente, sobre la conflictividad en la zona de borde del corredor, las condiciones continúan en un deterioro por su fragmentación y degradación, su valor ecológico se ha reducido por pérdida de conectividad terrestre y marina, y se dan conflictos de uso en la zona de borde, producto del avance de la frontera agrícola, la mancha urbana y prácticas productivas no sostenibles. En este caso, entonces, no se pronostican grandes cambios en las tendencias existentes con respecto a los indicadores identificados en el nivel muy importante. Aquí hay que tomar en cuenta que va a haber una nueva normalidad que va a presionar los indicadores hacia abajo, en todo caso, por las condiciones que se van a dar desde la perspectiva económica en la región centroamericana y que van a afectar también en particular a los tres países que forman parte del Golfo de Ponseca. En cuanto a los indicadores económicos, tampoco pronosticamos grandes cambios en las tendencias existentes, sin embargo, hay que tomar muy en cuenta precisamente lo que estábamos diciendo anteriormente, la nueva normalidad va a traernos los impactos del COVID. Y en lo que respecta a los indicadores socioculturales, ya tenemos tendencias que se reflejan en elementos que no hemos podido controlar hoy en día y que están generando presiones y cambios como parte de las tendencias. Ello va a presentar efectos que se reflejarán en los indicadores de estabilidad, resiliencia y confiabilidad y en los indicadores de equidad, como por ejemplo, el aumento en la conflictividad que podría llevar a una disminución de la capacidad local de superar eventos graves, una reducción en la efectividad, entonces, de los mecanismos de resolución de conflictos, un aumento de la densidad poblacional, un aumento de la cantidad de población de género femenino en relación a la masculina por efectos de la emigración de la zona, dada la carencia de trabajos, un aumento de la población urbana, una erosión de las redes de gobernanza por las actividades ilícitas en la región, un aumento en la población pobre, un aumento en los índices de malnutrición y un aumento de la habitación de diferentes poblaciones en zonas climáticamente vulnerables. En cuanto a los indicadores ambientales, igualmente, los elementos que no se han podido controlar hasta hoy en día, nos afectarían los indicadores de estabilidad, resiliencia y confiabilidad y los indicadores de autodependencia con la presión adicional que va a representar la situación posterior al COVID con aumentos en la huella de carbono, aumentos en la huella hídrica, donde la disponibilidad de agua pues es ya un elemento crítico en la región y, por lo tanto, un aumento en la afectación por las sequías e impactos sobre las cuencas como elementos que deben tomarse en cuenta, que es que vendrían ya dentro de lo que sería el escenario tendencial. Paso a darle la palabra al compañero Jorge Cole para que nos hable de cuáles serían los efectos pronosticados en lo que respecta a estos indicadores para un escenario pesimista. Muchas gracias. En el escenario pesimista, como lo explicaba don Bernardo, el tendencial ya empieza, aunque algunas cosas se mantienen en los dos primeros ámbitos, en la parte sociocultural y ambiental empiezan a haber tendencias negativas que son pues contrarias al aumento de la calidad de vida y también al tema de conservación o uso sostenible, ¿verdad? En el escenario pesimista lo que tendríamos es todavía una agudización de ese escenario tendencial, ¿verdad? Con indicadores muy negativos en los cuatro ámbitos que vamos a exponer. Las presunciones para el escenario pesimista son no se cumple la finalidad, objetivos y efectos del programa Golpo Resiliente. Recuerden que la finalidad estaba establecida también o muy relacionada con el tema de reducción de la pobreza y la pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, condiciones socioeconómicas se mantendrían con indicadores negativos. Se empeoran las tendencias de evolución de los indicadores hasta hoy día, ¿verdad? Básicamente, a diferencia del escenario tendencial, a donde ya se muestra como cierta lógica en lo que va pasando, en el pesimista se empeora más en este escenario de cinco a diez años, ¿verdad? Se agravan también los elementos que están afectando a la región del poblador del mangle, que son difíciles de controlar, como lo son los efectos del cambio climático, que en los talleres locales y nacionales pudimos constatar como mucha claridad de parte de los pobladores locales, sobre todo, y también de las autoridades de que el tema de cambio climático es muy evidente en la zona. Se expresa en sequías y se expresa también en temas de inundaciones y también problemáticas asociadas al manejo de cuencas. La foto que ustedes ven a la derecha es una fotografía que nos la facilitaron participantes del taller de El Salvador y es la cuenca binacional del Huascuarán, ¿verdad? Que nos hablaban de más o menos un tapón de basura de unos 400, 500 metros de tierra, desechos de diferente tipo, ¿verdad? Que un poco plantean la alarma sobre el tema de ordenamiento territorial, pero también gestión de desechos sólidos. Seguimos. Algunas tendencias socioecológicas resumidas que se comparan con las que ustedes vieron de los otros dos escenarios. En el ecosistema de manglar, la reducción de la cobertura de manglar continuará generando una mayor fragmentación del corredor de manglar donde fenómenos como el de la erosión de la línea de costa, que lo veremos con algunas imágenes que explicará Fernando, algunas zonas que ya tienen problemas podrían continuar teniendo problemas asociados a erosión, remoción de sedimentos blandos y rompimientos de estabilidad de islas barreras compuestas por bancos de sedimentos limarcillosos. Al final es una reducción en los servicios ecosistémicos que tienen los manglares, ¿verdad? que tienen una serie de funciones importantes para el bienestar humano. En procesos sedimentarios y erosión de las cuencas hidrográficas, se aumentará la deforestación y los cambios en el uso del suelo que eliminen la cobertura forestal o vegetal por actividades económicas no sostenibles, con ello el aumento de arenas en el gorgo se dará permitiendo la propagación de especies invasoras y reduciendo los espacios donde actualmente se desarrollan los bosques de manglares. Entonces, básicamente, lo que observaríamos en este escenario pesimista es que se continúa un desarrollo desordenado con actividades productivas no muy sostenibles que afectan directamente las condiciones de los ecosistemas de manglar del corredor de manda del gorgo por seca. Sobre el tema de la pesca que es de particular importancia a nivel local y nacional, se aumentarían las prácticas nocivas e insostenibles en el corredor deteriorando y fragmentando el ecosistema al punto que su estado de conservación es desfavorable y pone en alto riesgo la conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos derivados por ende a las pescarías asociadas a los recursos pesqueros que se ven altamente afectadas y con esto impactan la parte socioeconómica de las personas que dependen de esta actividad. Respecto al turismo, como hablábamos, la afectación del atractivo natural que digamos que gira alrededor de ciertos ecosistemas costero-marinos al reducirse su grado de conservación y también fragmentándose pues va a perder también potencial turístico en la zona, va a perder belleza escénica y podría perder también atractivo para turistas y por ende hacer que la visitación turística se reduzca y que la actividad económica pierda su potencial. Sobre la acuicultura relacionada al estado de conservación del corredor de mangle aumenta el deterioro y fragmentación del corredor de mangrar lo cual impacta negativamente a las plantas y estanques de producción acuícola debido a constantes inundaciones en las zonas que no cuentan con una cobertura de mangrar que sirva de escudo protector. Se da un aumento en sedimentos, sales y potenciales especies nocivas e invasoras en los estanques deteriorando la calidad del producto. Sobre la mancha urbana que en los diagnósticos y en los talleres que hicimos con muchos de ustedes se mencionó como un tema pues problemático al no existir claros indicadores de ordenamiento territorial y al crecer desordenadamente algunas zonas. Acá como ya se reflejaba en la tendencial hay poblados que serían muy afectados en El Salvador Tamarindo La Unión y San Felipe El Cubulero La Aceituno La Baraja La Brea Agua Fría Playa Grande San Lorenzo y Los Delgaditos en Honduras Puerto Morazán y Nicaragua se desarrollan sin planificación urbana y tienen un aumento considerable por el deterioro y fragmentación del ecosistema de mangrar lo cual reduce las áreas con cobertura vegetal aumentando el riesgo de erosión de la línea de costa y desmejorando los servicios ecológicos y los beneficios derivados del corredor de mangrar. Sobre la conflictividad en la zona de borde del corredor de mangrar el corredor de mangrar acelera el proceso de deterioro y fragmentación por el aumento de las prácticas insostenibles en la zona colindando reduciendo la resiliencia y la capacidad adaptativa del ecosistema producto del cambio climático la variabilidad climática y sus fenómenos tales como el aumento del nivel del mar e impacto de tormentas tropicales y huracanes. Sobre los indicadores en los cuatro ámbitos en el político institucional destacan bueno acá la mayor parte así como lo explicó don Bernardo de estos indicadores fueron valorados como muy importantes o bastante importantes hay algunos que a diferencia del tendencial donde algunas cosas no cambiaban acá si vemos cambios donde algunos indicadores bajan como por ejemplo la fortaleza de la institucionalidad y las redes de gobernanza se reduce la capacidad institucional y las redes para trabajar de manera efectiva la existencia de mecanismos o espacios donde participen diferentes grupos de actores en la gobernanza social y ambiental económica de la región también bajan en este escenario a no existir programas o estímulos directos sobre el tema de gobernanza en los niveles nacionales y locales en la parte económica destaca que por ejemplo algunos indicadores se mueven con respecto al tendencial y el nivel de desempleo sube el potencial turístico del paisaje baja y la fortaleza de las redes de comercio cadenas de valor también baja entonces empiezan a producir hay otros indicadores que ustedes pueden ver pero esos son los tres que sobresalen un poco como indicadores con una prioridad muy importantes y dos que en este caso bajan y el nivel de desempleo que subiría como una tendencia que se va agravando en la parte sociocultural el tema de acceso a viviendas baja es un indicador que ya en los diagnósticos actuales sale como un indicador sensible en la zona en este caso el acceso bajaría la efectividad y permanencia de las organizaciones locales también baja como producto de que no existan iniciativas incidiendo directamente en temas de gobernanza local y nacional el índice de desarrollo humano también bajaría así como otros indicadores como el de pobreza multidimensional que es un valor que se está utilizando en la zona también sobre los ambientales acá vemos también algunos temas que se modifican un poco a la negativa se modifican para causar efectos negativos como por ejemplo la disponibilidad de recursos hídricos y seguridad hídrica y bueno cuando hablábamos también de la imagen del mal manejo de la cuenca también hay que hacer justicia que existen en este momento en Honduras varias iniciativas sobre el tema de manejo de cuencas y manejo de recursos hídricos pero probablemente porque ha sido ya puesto como un tema prioritario por diferentes actores sociales la calidad del agua también bajaría cambios sostenibles en el uso del suelo bajarían la tasa de forestación son algunas cosas que suben las especies amenazadas o el peligro de extensión también suben entonces indicadores muy importantes asociados a la parte de conservación se modifican negativamente y otros también que tienen que ver con el bienestar de los habitantes locales por ser servicios ecosistémicos de los cuales los pobladores locales gozan y de preocupación esto lo vamos a ampliar cuando continuemos un poco más pero acá es importante decir que bueno hemos dicho los tres escenarios que existen pero no hemos conversado que para que estos escenarios se den hay algunas condiciones que son las que vemos en naranja que tienen que darse de manera equilibrada ahora podrían haber escenarios donde el primer elemento que se menciona ahí que es articulación regional el SICA ¿verdad? articulando los tres países y también la cooperación internacional que pueda existir articulando recursos esa parte sigue fuerte por eso se ve más gruesa arriba ¿verdad? que tiene que ver con el escenario optimista pero eso no es suficiente si no hay otros dos elementos que tienen que ver con la acción nacional local es un tema que tiene que estar bien coordinado a nivel de autoridades nacionales y en este caso lo que pueden ser municipios y otros actores de la sociedad civil y estos dos elementos ¿verdad? de actores también deberían reflejarse una buena gobernanza que tenga un multinivel en cuanto a sus actores y que sea multisectorial incluso la participación de empresas privadas es algo que se ha mencionado que podría ser más fuerte en ciertos sitios ¿verdad? que bueno que los talleres arrojaron información en esa dirección ¿verdad? pero esto es un poco nada más para introducir que deberían darse ciertas condiciones para poder alcanzar los escenarios y estas tres nos parecen muy importantes en cuanto tienen que ver con diferentes niveles pero que si no se coordinan entre sí probablemente llevarán a escenarios no tan positivos como el primero en verde sino que a escenarios ya sea tendencial o un escenario pesimista bien en los hallazgos que hemos obtenido de nuestras actividades con ustedes en las primeras rondas de talleres se dan una serie de resultados que influirían en la implementación de los diferentes escenarios particularmente del escenario optimista y que son factores que queremos compartir con ustedes para efectos de que los tomen en cuenta a la hora de evaluar los diferentes escenarios en primer lugar quisiéramos compartir con ustedes que hemos podido detectar de sus respuestas con respecto a los actores del Golfo de Fonseca que son esenciales para una gobernanza conjunta como ustedes recordarán en la primera ronda de talleres desarrollamos mapas de gobernanza en la cual ustedes nos indicaron las relaciones entre los diferentes actores y su centralidad y su peso en lo que respecta a la centralidad se trata de digamos que la importancia del papel que tienen que jugar estos grupos de actores dentro de las redes de gobernanza a nivel de la región cercana al Golfo de Fonseca en su país en el caso de Honduras las menciones que tuvimos con respecto a centralidad por nombre destacaron los casos de los productores agrícolas en la región y asimismo las instituciones del gobierno central que se enfocan en el trabajo con el sector productivo y el sector de conservación como lo son los cañeros los productores de ocra los meloneros productores de sandía el cenaza el sac dije pesca el dicta mi ambiente y el ICF al ver la colectividad de todos los actores que fueron representados en las redes de gobernanza en lo que respecta al grado de centralidad destaca como tendencia más fuerte el sector del gobierno central y en segundo lugar el sector de la empresa privada ahora más allá de la centralidad por el peso que tienen independientemente de su centralidad dentro de la participación que tienen en las redes en el caso hondureño destacó el peso de las ONGs las organizaciones productivas los gobiernos locales y el gobierno central especialmente en lo que tiene que ver con las instituciones que tienen que ver con el sector productivo a la hora de ver cómo se agrupan estas diferentes instituciones u organizaciones observamos que el mayor peso lo tiene el sector gubernamental central de acuerdo con los resultados de los talleres en segundo lugar el sector de la empresa privada y en tercer lugar el sector de la sociedad civil ahora bien desde la perspectiva hondureña entonces los sectores con mayor influencia y centrales en la gobernanza incluyen actores que pertenecen a fundamentalmente el sector estatal y privado con participación reconocida de la sociedad civil y de los gobiernos locales es decir la gobernanza trinacional para efectos de que el programa fuese efectivo debería reconocer que deben integrarse todos estos niveles de actores sociales ahora bien nos planteamos también la pregunta y ustedes nos ayudaron a responderla de que alternativas productivas sostenibles o que mejores prácticas introducidas en actividades existentes podrían ser viables en el corredor del manglar tanto desde la perspectiva de Honduras como desde la perspectiva de los participantes de los talleres en las tres dimensiones nacionales del Golfo de Fonseca aquí planteamos un umbral de un 70% de viabilidad de acuerdo con la opinión de los diferentes actores y en el caso de las actividades productivas existentes ese nivel de de viabilidad nos indicó en Honduras que se sugiere que hay bastantes alternativas de introducción de prácticas sostenibles en actividades como el turismo el cultivo del melón el cultivo de la sandía la caña de azúcar el cultivo de árboles frutales la pesca artesanal la acuicultura las salinas el cultivo de la ocra los productos agroindustriales de la caña y el comercio lo que ven ustedes como línea roja es un umbral del 60% para efectos de poder resaltar el umbral de rechazo o de aceptación del 70% en el caso de las nuevas actividades productivas de acuerdo con los talleres hondureños también obtuvimos una una selección de actividades bastante abundantes que consideraron los talleres que tienen viabilidad para efectos de poderse implementar en este caso los sistemas agroforestales los sistemas silvopastoriles el turismo rural comunitario el manejo natural del bosque la agricultura orgánica otras alternativas de pesca y de agricultura la producción de energía solar u otras formas de energía y otras formas de agricultura este diagnóstico esta información que nos dieron los talleres de Honduras se contrastó con la misma información pero a efectos de los talleres en los tres países en el caso de los tres países el número de opciones es un poquito menor pero si hay reiteración de algunas de las actividades en lo que tiene que ver con actividades existentes como es el caso del turismo la sandía el cultivo de árboles frutales la pesca artesanal la crianza de aves la acuicultura y el comercio ahí hay un par que en Honduras no fueron juzgadas como viables en el caso de las actividades nuevas utilizando el mismo criterio de aceptación o rechazo destacaron las actividades del turismo rural comunitario las plantaciones forestales el manejo natural del bosque y otras alternativas de pesca obsérvese que aquí también son menos las alternativas que se consideran viables a nivel de los tres países y esto es importante tomarlo en cuenta porque por ejemplo sería interesante el que las propuestas productivas para efectos de mejorar los medios de vida de la región reconocieran la posibilidad de que hubiesen circuitos de turismo integrados que permitieran al turista disfrutar de actividades a través de las fronteras de El Salvador Honduras y Nicaragua así subiéndole el valor agregado a las redes de turismo ese es solo un ejemplo se aplica también a alternativas como la pesca se aplica a cualquier alternativa que pudiese tener un mayor valor agregado por efectos de aprovechar en toda su dimensión geográfica los servicios ecosistémicos de los cuales depende entonces vemos que desde la perspectiva hondureña y trinacional hay numerosas opciones que se plantean como viables las de mayor viabilidad se concentran en los sectores de turismo pesca forestal silvopastoriles energías y actividades existentes como la producción de fruta ciertas actividades agrícolas acuicultura y el comercio entre otros ahora bien para efectos de financiar los cambios en estas actividades a qué mecanismos podemos recurrir bueno el análisis de viabilidad que hicimos tanto con ustedes como a nivel nacional nos mandó nos ofreció los siguientes resultados el perfil más común será el perfil tradicional de los pagos públicos en donde de acuerdo con la evaluación que ustedes hicieron opciones como los cofinanciamientos los subsidios y los impuestos y deducciones son las opciones más viables es decir todavía es un modelo bastante tradicional bastante asistencialista que depende de los recursos de la cooperación y de los recursos del estado hay alguna viabilidad pequeña de acuerdo con el análisis hecho para mecanismos privados como lo serían las concesiones y hay alguna viabilidad también para los sistemas de etiquetas y certificaciones como lo serían los certificados de origen y los certificados de producción ambientalmente amigable comparando estos resultados con los resultados de todos los talleres realizados a nivel de los tres países vemos que a nivel de los tres países igualmente hay una tendencia a que el elemento de mayor viabilidad sean los pagos públicos especialmente los que se dijeron en el caso de Honduras y también se repite la tendencia con algo de más fuerza en la viabilidad de opciones como las concesiones los etiquetados y los certificados de desempeño ambiental más amigable esto pues se ve resumido en las tendencias que hemos presentado en donde los mecanismos financieros son fundamentalmente como lo decimos más viables en el sector de pagos públicos pero hay algunas posibilidades importantes en etiquetados certificaciones y sobre todo las concesiones bien le doy entonces la palabra al compañero Fernando Mora para que continúe con algunos indicadores socioambientales que también forman parte importante de los resultados que queremos compartir con ustedes para poder evaluar los escenarios gracias sí es importante retomar un poco el modelo conceptual de hábitat de manglares ¿verdad? y acá es importante decir que existen factores de control de este tipo de ecosistemas tales como la salinidad como la temperatura como la tasa de sedimentos o los nutrientes que están presentes esto pues claramente va a llevar a la definición de la estructura del hábitat es decir la biodiversidad o la composición por especies que existan en esa área determinada caso nuestro pues en el corredor del golfo luego de esto esa estructura va a posibilitar un proceso de hábitat ¿verdad? tanto su productividad primaria como su productividad secundaria y en ello la función del hábitat y la utilización de servicios ecosistémicos por parte de nosotros como seres humanos comunidades poblaciones personas etcétera donde tenemos elementos tales como la regulación de la erosión el secuestro de carbono las pesquerías el biofiltro etcétera y existe una serie de elementos de estrés que pueden debilitar o deteriorar este tipo de componentes ecológicos donde podemos encontrar elementos de impacto ambiental como por ejemplo la construcción de la infraestructura de la costa especies invasoras nativas o exóticas acucultura agricultura actividades de extracción de sal por ejemplo mal planificadas eventos climáticos como huracanes variaciones climáticas como el fenómeno del niño y claramente cuando existen estos factores o elementos de estrés sobre los factores de control pues se pueden desarrollar procesos de restauración rehabilitación hidrológica reforestación y forestación referente a a este eje de trabajo más orientado al componente ambiental o ego que se le ha llamado uno de los resultados que hemos logrado durante este tiempo es el levantamiento del uso del suelo para dos años 1969 y 2019 en los cuales hemos encontrado que se ha desarrollado en la zona de influencia y en el corredor del manglar un aumento de la mancha urbana de asentamientos sobre poblados también sobresale la reducción de bosque sobresale la reducción de mangle que ya voy a hacer una aclaración específica sobre esto y también el aumento en cultivos y el aumento en la producción crícola si tomamos dos estudios más además de este que estamos desarrollando que es el siguiente elemento tenemos que en el manglar el corredor de manglar como tal de 1969 al 2019 claramente se ha venido reduciendo y esto por diferentes factores o elementos de estrés como el aumento de la erosión de la cuenca de las cuencas hidrográficas las cuencas que arrastran sedimentos y diferentes elementos que deterioran el ecosistema los procesos de fragmentación y también la eliminación de la cobertura del bosque de manglar por ejemplo para el establecimiento de plantas de para plantas de producción de camarón y de sal entonces podemos ver en el caso de un estudio del CAT en el caso del estudio del IDOM también cómo podemos comparar estos datos de manera que si se logra ver la reducción de la cobertura de mango a lo largo del tiempo en la siguiente diapositiva nos indica un poco la dinámica de sedimentos que estamos teniendo en la parte marina en el componente más oceánico podríamos decir del golfo básicamente le hicimos un procesamiento con el software Cujiz y ahí podemos ver las manchas de sedimento y donde estamos teniendo mayor arrastre podríamos decir de sedimento podemos ver que en la parte sur de Honduras y en la parte norte de Nicaragua lo que vendría a ser la sección sureste del golfo tenemos un aumento de sedimentos ver esta fotografía desde el 2019 y podemos ver cómo esos sedimentos se van acumulando en esa zona y cuando uno ve la imagen en colores reales podríamos decir podemos ver parches de sedimento que se han ido construyendo en esos espacios más al sur posiblemente por la deriva continental que arrastra los sedimentos y los va depositando no así no así tenemos por ende una construcción de bancos tan fuerte todo lo contrario hemos ubicado dos zonas que han sido impactadas por los procesos de erosión de costa y el aumento del nivel del mar en el caso de Honduras en la sección de Sedeño en el caso de Nicaragua en Padre Ramos en Chinandega y la siguiente diapositiva nos mostrará el caso de Honduras en la zona de Sedeño donde hemos ubicado espacios que han perdido cerca de 100 metros casi 100 metros de playa también existen estudios de una universidad en particular de Honduras en la cual hacen señalamientos de que algunos puntos se podrían haber perdido hasta casi 400 metros de costa esta es una sección que seleccionamos porque está habitada porque está la comunidad de Sedeño sin embargo más al norte de este punto también en lo que se llama Punta Ratón también hay un proceso de erosión que es importante tomarlo en consideración y esto posiblemente se debe podríamos volver a la imagen más amplia del Golfo en la de los sedimentos esto posiblemente se debe a que pareciera que esa zona de Sedeño y esa zona de Punta Ratón están en el punto digamos donde ingresa el oleaje con mayor energía hay una batimetría o una profundidad mayor en el suelo marino y posiblemente la energía y el aumento del nivel del mar pues en esta zona no tiene espacios digamos que le permitan de alguna forma servir de escudo para evitar la erosión de esa zona también hay elementos como les decía importantes de considerar como los procesos de erosión y de aumento del arrastre de sedimentos desde las cuencas un claro ejemplo era la fotografía que nos mostraba Jorge en la exposición del escenario pesimista en el cual vemos como en la cuenca del Huascorán pues existe en algunos momentos determinados pues la la construcción de tapones de ramas materia orgánica sedimentos residuos sólidos etcétera que van siendo arrastrados de alguna u otra forma en un tapón y luego cuando viene la época lluviosa pues libera y esos sedimentos finalmente se van a colocar en diferentes puntos Huascorán está muchísimo más al norte que esta zona pero es un poco lo que podría estar pasando con este tipo de lugares en cuanto a la siguiente diapositiva gracias además del componente más ambiental más desde la visión de la geografía física o la ecología durante los talleres se desarrollaron una una serie de actividades relacionadas con la construcción de mapas verdes y en él tenemos algunos resultados interesantes por ejemplo que la mayoría recordarán ustedes que se colocaban íconos estos íconos obedecían a una clasificación por categorías y hemos mapeado la información que ustedes nos han dado durante esos talleres en el caso de este primer ejemplo tenemos que dentro de las categorías la mayoría de los íconos relacionados con el género naturaleza fueron ubicados en los volcanes Sigüina y Conchagua y en el color de Manglar esto nos permite ver cómo hay una lectura una percepción social podríamos decir de la importancia que conllevan estos íconos o hitos podríamos decir verdes o naturales para la población que habita y para las instituciones organizaciones que están relacionadas con el golpe de consejo también existen espacios con concentración de riesgos o desafíos percibidos de manera colectiva como por ejemplo el caso de Bahía La Unión en Salvador el cual era enfocado por las características que tenían los íconos era que eran lugares que estaban contaminados que eran lugares que estaban en riesgo por el cambio climático o que tenían condiciones de contaminación sónica acuática o del aire muy importantes y el otro lugar es Padre Ramos que lo ubicaban porque se ha venido dando un proceso de erosión importante al punto que ya ha ido corriendo algunas zonas también como les comentaba y el otro es la zona cercana a Choluteca también que la ponían como un área de riesgo o de desastre posiblemente por los procesos erosivos que se han venido dando y la pérdida de la infraestructura que estaba ahí que hoy está bajo el mar de tercero tenemos que los íconos relacionados a la cultura y sociedad han sido ubicados a lo largo del Golfo sugiriendo una separación de los espacios naturales que es importante y aquellas zonas destinadas a la utilización para actividades vinculadas por el desarrollo económico y social y que también es importante señalar que hay una relación por ejemplo de la ubicación por parte de los participantes de instituciones presencia institucional servicios para la población muy cercanos a las zonas más pobladas eso es algo también interesante porque permite ver cómo hay una clara orientación espacial en colectivo de las diferentes actividades que se producen o que se construyen digamos en el espacio geográfico en el caso de peligros y desafíos como les indicaba estas incluyen esos puntitos rojos que podemos ver ahí incluyen áreas insalubres áreas vulnerables al cambio climático basural contaminación acuática contaminación del aire deforestación fuentes de contaminación del agua relleno sanitario sitio ordinado transferencia de residuos tratamiento de aguas residuales y zonas de desastre también es importante señalar con respecto al componente de frontera ustedes pueden ver ahí en ese mapa están ubicadas las dos fronteras la frontera salvador honduras y la frontera honduras nicaragua en este caso es importante señalar que la ubicación de de íconos en el caso de la frontera nicaragua honduras fue muy interesante porque se respetó la frontera es decir en el caso de honduras nos colocaron íconos en nicaragua y en el caso de nicaragua no se colocaron íconos en honduras sin embargo en la frontera salvador honduras si hubo una colocación de parte en el taller de salvador de íconos en honduras y hubo una colocación a su vez en el taller de honduras de íconos en el salvador eso lo que nos dice es que existe una mayor porosidad o mayor intercambio de relaciones en el caso salvador honduras que en honduras y nicaragua también es importante señalar que tenemos como señalamiento general una zona que si tuvo muchos íconos en rojo o estos de peligros y desafíos que fue la bahía de la unión en el siguiente en la siguiente diapositiva podemos observar los tipos de íconos por clasificación de servicios ecosistémicos en el caso de Tegucigalpa y Choluteca los dos talleres en lo cual a nosotros nos 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 refieren los porcentajes de que en su mayoría se ubicaron íconos relacionados con cultura luego con soporte y luego con obras públicas y referencias y en el caso trinacional es interesante ver como el componente con mayor ubicación de íconos fue también cultural en segundo suministro y en tercero un empate ahí entre soporte y peligros y desafíos muy bien el punto el punto de de esta de esta de construcción de las tendencias con respecto a los íconos y respecto a los mapas verdes es medir de parte de los actores el nivel de sensibilización el nivel de bioalfabetismo que existe en la región como elemento adicional de 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 este de esta medición nosotros también hicimos una evaluación de el nivel de conciencia que hay sobre la importancia que tienen los servicios ecosistémicos para el para la región del Golfo de Fonseca de acuerdo con la perspectiva de los actores sociales y la conciencia que tenían de cuáles de esos servicios ecosistémicos eran relevantes a nivel nacional aquí en el caso de los talleres de Honduras y estamos utilizando el mismo criterio de de umbral del 70% como el criterio definitivo pero con un criterio mínimo del 60% para marcar digamos las las diferencias tenemos que en el caso hondureño destacó el servicio ecosistémico de dispersión de semilla y de regulación del clima como criterios que cumplían con el 60% reconociéndose en el caso de la regulación del clima también la importancia a nivel nacional ahora en el caso de materias primas como la leña como los combustibles se reconoce un alto nivel de importancia regional y esto se combina con otros indicadores como el secuestro de carbono y de gases de efecto invernadero que también se reconoce su importancia a nivel nacional y los servicios ecosistémicos de alimentación como se ve en el nivel inferior donde se reconoce que la zona produce también servicios ecosistémicos de alimentación que son importantes a nivel nacional y para el nivel local el servicio ecosistémico de la pesca en términos de los servicios ecosistémicos culturales y de soporte destacaron en el caso hondureño la situación de servicios ecosistémicos como la productividad primaria el ciclo de nutrientes y el paisaje y recreación que se miran como importantes a nivel de la región tomemos en cuenta el hecho de que es el turismo a nivel de honduras es un turismo fundamentalmente de origen nacional y también tenemos la importancia de a ver alguien me tiene un micrófono abierto con cumpleaños feliz felicidades que los cumpla muy bien este les decía que también tenemos otros servicios como la protección contra desastres y la conservación de la biodiversidad este último se plantea como un servicio también que es esencial para efectos del bienestar a nivel nacional los resultados de honduras contrastan con los resultados a nivel de las tres regiones a nivel de los tres países en donde hay algunas tendencias que se presentan en las percepciones de los de los otros actores de los otros países que también deben incorporarse como por ejemplo lo que es los impactos sobre el régimen hídrico la polinización y los efectos que se dan sobre otros servicios ecosistémicos relacionados con la protección del suelo la protección de los mantos acuíferos y el turismo que en el caso de la evaluación de los tres países en conjunto si resultó algo más relevante a nivel tanto local como a nivel de lo nacional bien entonces aquí pues fundamentalmente se resumen las tendencias de las que hemos hablado en estos indicadores de acuerdo con las cuales los procesos de cambios en la cobertura del suelo ilustran una pérdida consistente desde el 69 con las consiguientes consecuencias en cambio de disponibilidad de los servicios ecosistémicos y sus consecuencias sociales económicas luego destacamos los procesos que no son necesariamente antrópicos pero que tienen que tomarse en cuenta para efectos de la evaluación de los escenarios y para efectos de la implementación del programa Golfo Resiliente como son los procesos erosivos en las zonas de Padre Ramos y de Sedeño la base social debe estar bioalfabetizada y sensibilizada y en términos de la percepción de los actores nacionales vemos un importante nivel de conciencia con respecto a los activos naturales las zonas de peligros y desafíos que son identificadas coinciden con la información que hemos recopilado y la priorización de los íconos refleja una tendencia a un mayor reconocimiento a los servicios culturales y de suministro pero con suficiente identificación también de los peligros y desafíos especialmente en las tres zonas que nos comentaba Fernando esto sugiere un nivel de bioalfabetismo y sensibilización entre los actores participantes y el reconocimiento de las organizaciones locales de que el golfo no es solamente una zona que es importante para los pobladores locales sino que también existe importancia en cuanto a los servicios ecosistémicos que se están presentando a nivel nacional especialmente en algunos espacios como lo son la producción de alimentos y la contribución potencial del turismo y de la agricultura a el bienestar nacional bien entonces pues con esto llegamos a el final de la presentación de los escenarios y a la presentación de la información de resultados que influyen sobre esos escenarios y ahora vamos a pasar a una etapa de realimentación que le voy a dar la palabra al compañero Jorge para efectos de que nos pueda facilitar este proceso muchas gracias don Bernardo tomando cuenta el gráfico que veíamos que ya lo comentamos un poco se requieren para el escenario optimista ciertas condiciones que algunas las reseñaba don Bernardo como por ejemplo la bioalfabetización pero también la articulación entre diferentes actores multiniveles y multisectoriales la articulación regional y de fondos de cooperación internacional que debería ser coordinada la acción nacional local que se relaciona con el tercer elemento fuerte que también es el de gobernanza que existan estructuras de gobernanza fuertes para que se pueda llegar a un escenario optimista en este caso les voy a presentar la pregunta facilitadora que es un poco para abrir algunas participaciones por parte de ustedes acerca de los escenarios de la información de línea base que hemos logrado levantar con el aporte de ustedes y algunas otras reflexiones que puedan ser importantes la pregunta lo que plantea es cuál es el aporte de los actores en el Golfo de Fonseca para lograr la distinción de los tres escenarios un poco cuál es el aporte que deberían tener los diferentes actores para lograr que se distinga la obtención de un escenario en este caso el optimista pues porque se traduce con elementos favorables en la parte social de medios de vida y también en la parte ambiental de los ecosistemas entonces quisiera ver quién quiere abrir este espacio de preguntas y de participaciones por parte de ustedes para enriquecer un poco el trabajo que hasta ahora hemos desarrollado de la mano de expertos nacionales y locales abrimos el espacio entonces para sus intervenciones Miguel Soazo de Vige Pesca gracias don Miguel más que una consulta yo quisiera hacer un comentario y creo que el componente de gobernanza desde la perspectiva de gobierno juega en todo este trabajo juega un papel preponderante y gobernanza coordinado con los actores de la zona ellos también forman parte del tema de la gobernanza creo que las instituciones del estado que son los que al final toman las decisiones juegan un papel importante no me quiero extender mucho porque yo sé que van a abundar los comentarios recomendaciones y todo pero sí creo que el componente de gobernanza juega un papel importante para poder que lo que nosotros siempre queremos ver las cosas de una manera optimista pero sí es importante que los gobiernos centrales y los gobiernos locales jueguen ese papel ese rol importantísimo quisiera hacer un comentario y dejarlo como una recomendación en toda la presentación y en todo el trabajo se menciona de la participación del SICA pero me voy a enfocar en el tema específico de Ospesca yo creo que Ospesca puede jugar como actor en el tema pesquero puede jugar un rol bastante interesante y por qué razón a veces a nivel de las instituciones de gobierno nos cuesta ponernos de acuerdo a veces al interno y no digamos entre países es en el caso de Honduras Nicaragua y El Salvador y creo que Ospesca juega un rol muy interesante para poder coordinar ciertas acciones y sería interesante que fuese parte o invitado o como un organismo de consulta para ver de qué manera acerca las instituciones o los tomadores de decisiones a nivel gubernamental quisiera también aprovechar el tema de Ospesca porque hace algunos años hicimos un trabajo muy interesante y que estuvo asociado al levantamiento de información asociado a la pesca donde se consideraron aspectos ambientales en el tema pesquero como el oleaje fase lunar vientos temperaturas el régimen de lluvia o sea en el tema de verano también o sea que son elementos bastante importantes que pueden apoyar este trabajo este muy buen trabajo que se ha venido realizando yo creo que si Ospesca maneja mucha información relacionada con el tema del golfo considerando que el golfo son recursos compartidos es ahí que el tema de la gobernanza nos tiene que llevar a un tema de ordenamiento y esto asociado puede ser al ordenamiento de embarcaciones puede ser un ordenamiento de pescadores un ordenamiento de artes de pesca y miraba que todo el proceso se ha enfocado bastante en el tema de manglar pero también pensaba en el tema de la pesca en el tema extractivo qué capacidad tendrán nuestras especies en base a todo el esfuerzo pesquero que realizamos entre los tres países para el tema de la resiliencia así que yo lo dejo con esto sí puede ser breve como les decía pero sí sería interesante que pudiésemos considerar el expertise que tiene pesca en los trabajos relacionados al tema pesquero muchas gracias muchas gracias a usted y muy valiosas sus observaciones a ver alguien más venga por favor gracias bueno con respecto a la pregunta a la primera pregunta referente al aporte de los actores en el tema de la gobernanza pues yo considero de que fundamental va a ser que estén dadas reglas claras reglas claras reglas transparentes para el actuar sin lugar a duda una acción colectiva tiene que ver con la participación de todos esos actores que ya están definidos y que muchas veces por situaciones que a lo mejor escapan de las manos hay actores que actúan pero que todavía falta que participen los otros para poder hacer un buen complemento y poder llegar a interacciones yo creo que eso también va a depender de que puedan que los escenarios de los que ustedes estaban hablando puedan desarrollarse porque muchas veces por ejemplo en el escenario positivo ahí se mira de que de que si no hay interacción de todos los actores pues difícilmente va a poder lograrse llevar a cabo todas las acciones ¿verdad? y poder llegar a llevar a cabo el objetivo también del programa ahora todos los procesos son dinámicos las situaciones cambian ahorita con esto del COVID se presentan también nuevos retos para los actores nosotros como programa Cuenca Huascorán estamos viviéndolo ahorita tenemos que adaptarnos también a las nuevas situaciones e igualmente pues considerar que los actores tendrán que hacerlo así sin lugar a dudas si no hay interacción entre todos como lo señalaban actores del gobierno central actores públicos actores privados entonces muy difícil se podría lograr concretar los objetivos muchas gracias le agradezco mucho ¿alguien más? bueno en lo particular Bernardo quiero también felicitarte porque yo he tenido en los últimos 15 años por decirlo así la oportunidad de revisar muchos documentos aquí en el Golfo Fonseca y creo que tu trabajo con el que has encabezado con tu equipo técnico es uno de los más hablemoslo así elocuentes y más técnicos en todo este proceso eso me llena mucha satisfacción poder también decir públicamente creo que es un trabajo que ha reunido un sinnúmero de escenarios técnicos ¿verdad? en tiempo obviamente pues ha habido muchos imprevistos ¿verdad? hay muchos supuestos pero al final tú has podido también concluir en esta gama de escenarios tan importantes viendo donde la particularidad está el más pesimista yo creo que para coincidir con mis otros compañeros que me antecedieron pues evidentemente creemos que todo esto pasa por una avenia ¿verdad? desde el punto de vista nacional bajando a lo que es ese escenario regional para poder tener una interacción perdón en la dinámica de gestión por cada uno de los actores aquí es importante resaltar lo que hacía mención mi compañero Suazo de la dirección general de pesca y es de que para poder tener una gobernanza territorial en esta zona hablemoslo así en materia ambiental socioeconómica ambientalmente hablando lo que es el punto más delicado pues todo también tiene que pasar por el tema del ordenamiento ¿verdad? en cada uno de estos procesos para tener obviamente la mayor capacidad de resiliencia es importante ver también cuando hacía mención el ingeniero Jorge Cole que muy bien acercó con el tema de la capacidad en el escenario en este caso hablámoslo así de una batimetría que se ha manejado en los últimos 10 años en el Golfo mayormente en la zona de lo que es las iguanas puntacondega hasta pegar a la zona de Punta Ratón vea cuando miramos geormonofológicamente el Golfo Honseca vamos a darnos cuenta que Punta Ratón y Sedeño son los sitios de mayor incidencia y vulnerabilidad en cuanto al tema del cambio climático en la zona es decir estos puntos son la cara del Golfo por cuanto la erosión ya está dada en estas zonas mayormente en la parte de Sedeño el Edén y Punta Ratón y esto ha cambiado también la matriz de conducción porque específicamente acá en estos puntos es donde se concentra la mayor capacidad de nuestra flota pesquera artesanal veámoslo como un tema de necesidad en cuanto al tema de ordenamiento del recurso pesquero ¿verdad? por otro lado también es importante resaltar estimado Bernardo y demás compañeros de que aquí lo más importante es poder vincular todo el accionar de forma hablemoslo así trinacional con un enfoque participativo pero mayormente con lo que se tiene con el enfoque ¿verdad? de matrices de gestión a nivel de orden nacional porque solo así creemos que lo podemos lograr es decir este escenario que estamos viviendo en este momento pues a todos nos ha agarrado bueno al mundo entero nos ha agarrado de una forma desprevista nos fue considerado como dijo un amigo en ningún foda del mundo estaba considerado esto ¿verdad? entonces esto te demuestra de que estamos sujetos a una dinámica bastante rápida en este proceso de tres meses ¿cómo ha cambiado por decirlo así la dinámica operativa en la región en menos de tres meses ¿verdad? sé que ustedes han sacado mucha información este es un trabajo muy rico yo solamente lo puedo comparar con uno que hizo la gente de ABT a través del Banco Mundial ¿verdad? para lo que fue el proyecto igual también que se llamaba Corredor del Mangle este proyecto pues igual viene a levantar muchas expectativas en toda la población creemos que hoy más que nunca Bernardo y compañeros pues estamos inmersos en una dinámica muy operativa cada uno de nosotros que estamos acá presentes en esta reunión sabemos nuestro rol desde el punto de vista de gobierno sector ONG OPD municipalidades entre otros y sabemos que todos estamos apuntando a una mayor conservación para un desarrollo sustentable en la región del Pacífico mayormente en el tema creo que respecta a la parte del medio ambiente así es de que bueno igual haremos nuestros comentarios también como por esa obligación por escrito ¿verdad? al documento para enriquecerlo aún más y no sin antes agradecerte ¿verdad? primeramente el espacio vinculativo que nos ha generado en el país con este tipo de actividad para el día de hoy Bernardo Bueno ante todo me honra y me pone en un compromiso todavía mayor el escuchar las expresiones suyas Luis las cuales agradezco muchísimo y le agradezco todo el apoyo y toda la la realimentación que nos ha dado constantemente a través de todos estos meses que hemos tenido el privilegio de poder interactuar con profesionales en la región de la categoría y el nivel que usted muestra le agradezco mucho Luis muchas gracias ¿era doña Indira la que tenía la palabra que quería hablar o es Jessy perdón Jessy Bernardo por favor Jessy le agradezco se nos está perdiendo su señal se puede reivindicar los que me han antecedido pues han hablado verdad sobre la dinámica que nos ha venido acá vamos a ver ahora me escuchan perfectamente todo lo escuchamos bien ahora ahora se nos fue se nos fue no se escucha se nos fue hola 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 ahora sí hola vaya ojalá y no se pierda bueno pues los escenarios nos obligan o nos han obligado prácticamente a cambiar la dinámica y a a reinventarnos verdad como instituciones o como proyectos yo diría que también ante ante la situación post pandemia pues van a haber de asegurar principalmente que haya una asegurar que haya una equidad entre los sectores que van a estar involucrados que es lo público lo privado y por supuesto la sociedad civil creo que es necesario mantener nueva información sobre cómo está el golfo realmente y todos los multisectores por supuesto es necesario buscar nueva información sobre cómo estamos ahora ante la situación post pandemia las disponibilidades que hayan de todos los multisectores y reacomodar prácticamente las actividades ante esta situación porque ustedes saben que no va a ser a corto plazo la recuperación más que todo la recuperación económica que es el tema que a nosotros nos nos permite actuar en el territorio y por supuesto también hemos visto que ante la situación ambiental esta pandemia en gran parte ha venido a beneficiar ¿verdad? el ecosistema o los ecosistemas y incluso yo he podido ver hasta en mi casa cambios que nunca había visto ¿verdad? ante mi entorno ambiental y yo creo que por parte ha sido bueno ¿verdad? pero también hay unas partes negativas que debemos de saber y de tratar de conseguir información la mesa de cooperantes de la región Golfo deben de saber que está recopilando muy buena información sobre los territorios en el Golfo en el marco de las cuencas o micro cuencas por supuesto y yo creo que ellos tienen información importante de todo o nosotros los multiactores estamos enriqueciendo toda la información que es necesaria para saber la situación actual en que estamos o la situación post pandemia que vamos a enfrentar es necesario buscar esa información para reacomodar las acciones en el programa y lógicamente crear protocolos para para reuniones o para acciones que tenga el programa lógicamente para proteger la población o los actores que que vengamos a aportar o que podamos aportar al programa yo creo que eso sería necesario inventar o acomodar esos nuevos protocolos de seguridad verdad porque ahora aquí las reuniones ya no se están haciendo virtual pues a nivel de los que tenemos capacidad o acceso a a a tecnología y a ya los actores a nivel local como nosotros que actuamos directamente con los beneficiarios a nivel comunitario y de repente no pueden tener acceso a estos sistemas tecnológicos protocolos para reuniones reducir personas y que estén distanciados en un local grande a más de un metro y lógicamente con su coquilla sus guantes y eso pero pero igual el 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 desarrollo y las mejoras ante la parte ambiental hídrico ambiental no podemos detenerlo porque sabemos que lo necesitamos y lógicamente tiene que ir acompañado con el desarrollo socioeconómico y y no podemos desvincular ni una de la otra esa es mi participación si hay alguna pregunta también para mí con gusto Bernardo muchas gracias muchas gracias Jessy se lo agradecemos mucho excelente su intervención y definitivamente los factores que usted nos señala tienen que ser tomados en cuenta para efectos de poder como se llama implementar todo este proceso que se plantea el programa Golfo Resiliente alguien más que quiera agregar su realimentación bien en ese caso le pido por favor al compañero Jorge que nos facilite lo que serían las instrucciones para efectos de la fase que sigue muchas gracias por los aportes también hemos tomado nota y todo quedará grabado también para facilitar los aportes que nos han hecho en esta parte del taller sobre lo que sigue tiene que ver con el último instrumento que ustedes nos van a apoyar a llenar y se los agradecemos de antemano para eso ya ustedes tienen algunos insumos ya tienen una copia de la presentación en PDF también al día de mañana se les va a estar enviando el enlace de este video con toda la presentación y todas las interacciones que ustedes han tenido el día de hoy y un enlace para que puedan entrar a una encuesta en línea esta es la encuesta más pequeña son tres preguntas dos con una escala y otra un poco más abierta donde ustedes ya vamos a ver un poco lo que van a precisar sobre el tema de escenarios entonces el día de mañana se les estará enviando el enlace de la encuesta con el video también para que ustedes puedan usarlo como material para apoyar sus respuestas en la encuesta que nos ayudaría a concluir la parte de construcción y validación de escenarios la siguiente por favor como les decía bueno la encuesta mide dos aspectos principalmente la viabilidad y la aceptabilidad y como vamos a ver hay otra pregunta donde les dará espacio también para agregar otro escenario que ustedes consideren que puede ser pertinente que nosotros no consideramos en estos tres que hemos presentado el día de hoy el primer punto sobre la evaluación de viabilidad ustedes van a recibir los tres escenarios y una escala donde apunto a cada uno de los nombres de los escenarios el optimista el tendencial y el pesimista y dentro del paréntesis indique con un número del uno al nueve cómo se siente usted personalmente con respecto a la factibilidad de cada uno de esos escenarios es decir cómo se siente usted en que esos escenarios se cumplan o sean factibles cuando decimos factibilidad nos referimos a que hayan los recursos desde financieros hasta la voluntad política los factores que ustedes agregaban anteriormente necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas es decir si es posible cumplir con las metas que se tienen en un proyecto tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta para su realización y ahí ven un poco en la escala de valores uno totalmente posible dos muy posible tres algo posible cuatro quizás posible cinco ya se empieza a poner un poco diferente más o menos posible el seis ya es menos posible el siete poco posible el ocho muy poco posible y el nueve extremadamente poco posible ¿verdad? casi otra forma de decir imposible después también van a tener una pregunta donde ustedes pueden contestar de manera abierta si hay alguna otra tendencia que ustedes piensan puede ser diferente respecto a los indicadores que se presentan en los escenarios o algún otro escenario o algún comportamiento de tendencias distintas que quizás no fueron abordadas en este primer momento e indíquenlo en el espacio que tendrán a continuación la tercera pregunta es otra vez con escala del uno a nueve y la pregunta bueno es básicamente junto a cada uno de los nombres de los escenarios de los tres que hemos elaborado construido con ustedes dentro del paréntesis indique con un número del uno al nueve cómo se siente usted personal o cómo siente usted que personalmente le hace sentir cada escenario de acuerdo con su percepción de la realidad de la actual situación política económica social y ambiental del corredor de mangle en el Golfo de Ponseca y las equivalencias o los valores que ustedes pueden ubicar ahí de acuerdo a su percepción va del uno que es perfecto el dos muy bien el tres bien el cuatro más o menos bien el cinco moderado el seis más o menos mal ahí es donde cambia la cosa el siete mal el ocho muy mal y el nueve extremadamente mal básicamente es poner como ese valor cada uno de los escenarios es algo muy rápido yo creo que no les va a tomar más de diez minutos y ya hemos recibido también respuestas de los de los otros países esas son las las trece preguntas que tendrán en el instrumento que es básicamente ayudarnos a ver la viabilidad y la aceptabilidad de los escenarios en la misma línea de lo que sigue con las respuestas que ustedes nos darán más los comentarios que agradecemos mucho en el taller del día de hoy analizaremos el comportamiento de los escenarios y sus preferencias con un software de análisis múltiple de múltiple criterio que nos permitirá determinar con ayuda de esta herramienta de software si es un escenario es efectivamente significativo o diferente del otro identificar patrones y similitudes en sus preferencias que nos ayuden a terminar de desarrollar recomendaciones respecto a la forma de trabajar para una gobernanza efectiva con los diferentes grupos de actores presentes en el corredor de Mangle bien entonces les consultamos si les han quedado claras las instrucciones para el instrumento que les estamos pidiendo que nos llenen en línea y que les llegará el enlace el día de mañana y que esperamos que nos puedan enviar sus respuestas para a más tardar el día miércoles 29 de abril Don Bernardo Candy nos pregunta que si podemos por el día del chat si podemos compartir el link de las encuestas a entidades que consideremos tengan aportes importantes para el programa ¿Quién nos pregunta? Candy Sí la única el único problema con eso es que le tendría que explicar también los indicadores este es decir no tengo ningún problema con que se las se las compartan les pueden compartir la presentación en realidad nosotros no tenemos un límite estricto con respecto a las a los aportes que vamos a a recibir en la en la encuesta pero sí tendríamos que tener la certeza de que se les explican los indicadores para efectos de que los puedan evaluar ¿verdad? Gracias ¿Alguna otra pregunta? Bien en ese caso vamos a pasar a las palabras de cierre del taller quisiera pedirle entonces a la representación de el SICA CCAD que por favor nos puedan dar las palabras de cierre no sé si en este caso será si está vamos a ver si está don Salvador aquí estoy Bernardo ah bueno don Salvador muchas gracias sí gracias gracias Bernardo y gracias compañeros en esta oportunidad si pude participar de todo el taller en el taller del Salvador tuve que salir pero entiendo que ambos talleres se han desarrollado hemos alcanzado los objetivos que esperábamos en este caso yo voy a agradecer de ustedes todo el apoyo que nos han brindado el seguimiento el compromiso Luis Turcio que ha acompañado el proceso desde el inicio que nos reunimos en San Salvador y como dicen que ahora estamos lejos para después volver a reunirnos ¿verdad? entonces seguramente va a haber oportunidad de que volvamos al formato presencial obviamente con ciertas restricciones y ciertas precauciones que deberemos tomar al menos en el inmediato futuro yo solo me quiero referir a que efectivamente dentro del programa se ha identificado como un socio estratégico a voz pesca como decía el colega de dije pesca creo que era se ha identificado como tal nosotros como pesca participamos también en un mecanismo para el tema del caribe y ahora que se está preparando este proyecto PACA que es para el pacífico también somos socios en eso hay un documento que ha generado os pesca muy recientemente que es un informe ellos producen y ustedes deben conocerlo producen sobre todo la gente que trabaja en el área de pesca en el sector pesca ellos producen un documento regional un boletín que se llama el cardumen ustedes pueden buscar en la página web de ellos lo van a encontrar y ellos ya tienen ahora datos por ejemplo de la situación del sector pesquero con la pandemia entonces esto obviamente después va a haber que hacer análisis del impacto que ha tenido en el sector pero también desde el punto de vista de bancos de pesca verdad porque en la última reunión de ministros de medio ambiente que realizamos en en tela en febrero de este año tuvimos una oportunidad de que nos presentara un proyecto de USAID pero que trabaja en el Golfo de Honduras no recuerdo como se llama el nombre específico del proyecto completo pero entonces veíamos que ahí digamos por ejemplo los colegas de la dirección de biodiversidad de Honduras decían que los datos la tasa que se estaba extrayendo que se estaba pescando era bajísima entonces digamos eso es una realidad para todos los la mayoría de aguas en la región pero digamos lo que está pasando ahorita que en varios países la pesca no está permitida también va a tener un impacto al final va a haber que darle seguimiento y este tipo de cosas no se puede medir si no contamos con lo que hemos logrado con lo que estamos haciendo nosotros un diagnóstico y una línea de base que te dice cuando tengan los estudios posteriores porque seguramente se va a estudiar mucho y va a haber mucho que recopilar post pandemia de impactos positivos y sobre todo negativos ¿verdad? pero contar con una línea de base es lo que generalmente uno no tiene es lo que generalmente uno parte de proxys como decimos ¿verdad? y no de escenarios concretos entonces yo les agradezco la verdad a todos el compromiso por pasar a este formato virtual ¿verdad? también es digamos retador no siempre se nos escucha bien no siempre podemos seguir todo pero yo creo que ha sido una actividad muy provechosa y los invito más bien a que le den el seguimiento a las actividades que presentó Jorge al final y que podamos seguir trabajando y que vayamos para adelante también un mensaje para la cooperación suiza de agradecimiento recientemente el señor ministro Elvis Rodas ha enviado una carta dirigida a los colegas de la cooperación suiza agradeciendo el apoyo pero también haciendo ver la necesidad que incluso antes de que pasara lo que está pasando en el mundo pero ahora más se agrava el hecho de que cuando pase esto la situación socioambiental socioeconómica que nosotros hemos levantado y que hemos perfilado puede estar incluso peor y que allí es donde se requiere el apoyo de nuestros socios para el desarrollo y confiamos en que lo vamos a tener gracias a todos y que estén bien y que tengan buen provecho muchas gracias señor secretario ejecutivo le doy entonces la palabra para efectos de el cierre a la compañera Angie Murillo de la cooperación suiza muchas gracias ya Bernardo bueno muy poco que agregar después de las palabras de Salvador más que todo reiterarles el agradecimiento ha sido dos horas más o menos muy provechosas felicitarles a ustedes también por todo el trabajo que han estado realizando sabemos que con el aporte de ustedes vamos a tener un documento muy muy rico en información que no solo le va a servir al programa Golfo Resiliente sino que a cualquier otra iniciativa que se pretenda desarrollar en la zona entonces gracias espero que se cuiden sus familias que todos estén bien y pues que pronto en un futuro cercano podamos estarnos entonces viendo en persona muchas gracias Angie le agradezco mucho de parte tanto del equipo de la fundación neotrópica como de el equipo de la universidad autónoma de Campeche les agradecemos mucho la confianza que han tenido en nosotros y le agradecemos a todas y todos los participantes de este taller pues su generosidad con el tiempo que nos han dado con la realimentación tan útil que nos han dado el día de hoy y de antemano les agradecemos por su participación puntual en este último instrumento que les enviamos para efectos de poder redondear la recolección de resultados que se requieren para efectos de este diagnóstico socioambiental a todas y todos los que nos han apoyado tanto aquí como en el campo con las sugerencias para efectos de fortalecer y hacer más dinámico y más productivo este experimento de convertir lo que era una metodología diseñada desde lo presencial hasta lo virtual también agradecemos mucho el trabajo tanto de Melanie como de Don Raúl como de todas y todos los compañeros de SICA S.A.D. con quienes hemos podido pues tener una relación extremadamente productiva e igualmente a todos los compañeros de las instancias gubernamentales una vez más destacando el apoyo de Luis Turcios y a los compañeros de todas las organizaciones las organizaciones de base las organizaciones locales que han colaborado con su tiempo para efectos de podernos contribuir no solamente con la asistencia a los talleres sino también con la asistencia a el proceso de desarrollo de indicadores y sobre todo y por supuesto a los compañeros de la cooperación suiza tanto en Honduras como en Nicaragua que han sido vigilantes de que el trabajo que desarrollemos se mantenga siempre pues dentro de los márgenes de profesionalismo y de calidad que asumimos como compromiso cuando iniciamos este proceso a todas y todos les agradezco muchísimo toda su generosidad espero que estén seguros que Dios me los acompañe y que pues podamos vernos pronto ojalá de frente y ojalá con un buen apretón de manos muchísimas gracias y hasta pronto muchas gracias Bernardo muchas gracias a todas y todos saludos muchas gracias hasta luego que esté muy bien hasta luego muchas gracias Bernardo gracias chao saludos a cada uno de ustedes que Dios lo guarde en sus respectivas casas también bendiciones gracias chao gracias chao chao